Hoy llegó el año nuevo Año nuevo, vida nueva Más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva Más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar ¡Suscríbete! 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 Año nuevo, vida nueva Más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar